A contramundo, a contraflecha, a toda desvelocidad Siguiendo el rumbo de otras estrellas, de un cielo ciego de ciudad No voy a llegar muy lejos, no hay por qué llegar Y aunque estoy cansado y viejo, salgo a caminar Entre calendas y carnavales, de un almanaque circular Luchan las dudas horizontales, con la certeza vertical No voy a volar muy alto, me faltó ambición Sin disfraz en este asalto, bailo en el portón Siento a la cueva de los ladrones Donde se vende circo y pan Seré comida para leones, bajo el capricho de un pulgar Pirotecnia y alaraca, fruta de estación Ser tormenta de matracas, nunca me gustó Con sus carteles de fugitivo, empapelaron mi portal Por los laureles, por los olivos, sus perros me perseguirán Sin carreta y a los tumbos, salgo del convoy Mi caballo a contramundo, sabe a dónde voy No voy a volar muy alto, me faltó ambición Sin disfraz en este asalto, bailo en el portón